¡Gratis! ¡Michelada en La Cascada! Ven a tu restaurante familiar La Cascada, aquí cerquita, en el centro, en calle Moctezuma 607, frente a las oficinas del SEAS, ante Zapaet. Y aprovecha, en la compra de 5 micheladas, tómate una completamente gratis. Tú, organiza la party y llévate tus micheladas. Estamos muy cerca de ti, aquí en el centro, en calle Moctezuma 607. Escucha, ven con tus amigos a celebrar, probando nuestras riquísimas micheladas. ¡Te esperamos con todos tus amigos! Ven a tu área climatizada, pantallas grandes para ver tu evento favorito, y música ambiental, y también karaoke. En la compra de 5 micheladas, tómate una completamente gratis. ¡Aprovecha! Pregunta por las micheladas de sabores. ¡Restaurante familiar La Cascada! ¡Te esperamos! ¡Síguenos en Facebook! ¡Apliquen restricciones!